La síndica de Durango, Luz María Garibay Avitia, aseguró que la nueva ley de ingresos del año 2018 no contempla nuevos impuestos y tiene bondades en varios rubros. Esa es la bondad de la ley de ingresos, no hay incremento en impuestos como tales, hay que identificar primero cuáles son los impuestos, es el impuesto predial, es el traslado de dominio, hay incrementos en algunos rubros de lo que se refiere a derechos. Le puedo citar particularmente todo lo concerniente a servicios de limpieza, los que proporcionan servicios públicos precisamente, pero también le puedo decir todo lo beneficioso que tiene la ley. La ley en comparación de la anterior tiene una disminución del 6.6%, ¿por qué? Porque ahora se pretende por parte de la dirección de finanzas de hacer una proyección en base a lo real, atendiendo la ley de contabilidad gubernamental, presupuestos reales, que quiere decir que no es lo que se estimaba antes. Un ejemplo, las licencias para venta de bebidas con contenido alcohólico, ya sea expedición o refrendos, tenían un costo en la ley del año pasado de 373 mil pesos, pero luego considerábamos un subsidio en el presupuesto de ingresos del 70% casi para cobrarse entre 80 mil pesos, ¿no? Entonces ahora no, ahora lo que se pone en la ley es lo que realmente se espera recaudar. ¿Despuesta se elimina su subsidio? No se elimina, o sea, se pone directamente en la ley cuánto vas a cobrar. Lo que ya no se pone es como descuento en el presupuesto de ingresos, lo que va a hacer que nuestra información sea más real en base, como debe de ser, a la experiencia anterior. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.